Son Goku ha finalizado su entrenamiento en el más allá y regresa a la tierra Piccolo y Son Gohan también están a punto de concluir su entrenamiento Se acerca al combate por la tierra ¡Chan chan! Un juego de mi infancia que va a sacar uno nuevo Ah, sí, let's go Pues no me lo compraré, porque no lo conozco Espera, creo que me suena Es una especie de zorro que es un ladrón o algo así Me suena, me quiere sonar Me quiere sonar Vale, sí, vale, pues sé quién es A ver, lo conozco de vista, vaya, no he visto eso en mi vida Vale, eeeh Vamos a continuar por donde lo dejamos Que es justo ir a hablar con Piccolo para decirle Oye Piccolo, que viene lo malo ¿Sabes? Decirle a Piccolo ¡Mira Piccolo, que hermoso, Marta! ¡Ahí! ¡Mira Krilin, que calvo, Marta! ¡Hola, Karapid, bienvenido! ¡Hola, Karapid! Lo de ahora, ojo Vale, tendré ojo Es que no estás viendo a Piccolo y a Krilin y a todos ¡Mira, viajate, hay napa, Marta! ¡Míralos! Mira, es igual que me va a matar de napa ¡Ah, que mola! Ah, el propio Piccolo no sabe que es Namekiano, creo, en esas alturas El propio Piccolo no sabe que te has hecho Piccolo no tiene idea de nada Claro, Raidzes hablo de ellas Esa droga es el primer objetivo De hecho por eso vienen No para mi cagada Raidze, Raidze está igual ¿Soguera Namek Lamaón? Todas esas personas son un monstruo de la어야. Tuve el grupo de Dragon Ball donde me han estado preparando estos personajes. Cuesta que lleguen aquí. ¡Todo conmigo! Creo que vamos a ir entre la tienda de nuestros amigos. ¿Puedo de un juegoreativo? Heheheh me gusta verAS ¡Vegeta! oh! vale ahora vienen loshu Pando es los de Achilles ¡Wooo! ¡Waah! ¿¡Que?! ¡QUE! ¡esos que es todavía venga! Los malos que hacían a ese ¿¡years óvulos?! ¡Ah esos laaaaaa! los de Yinyu esos en Preissure yo vi en falta ¡Pero la próxima! ¡Yamucha san! Ah, Yamcha-san. ¿Pu-arra-san ha dicho Yamcha-san? Ah, tú eres el hijo de Goku. De acuerdo. El único que falta por llegar es Goku, que ahora está recorriendo el camino a las entiendas. ¡Sokuri! ¡Sokuri! Ah... Yo soy Gohan. Oya, oya. Eso también hay muchas ganas. ¡Ah! ¡Pu-arra-san! ¡Gohan, también veis el sueño de la que te enseñas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Oye, ¡mejor de lanzar de cosas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, que bueno, no sabía que incluir en esta escena. Si, en el combate contra Radix se supone que Picou también pierde el brazo y no lo muestran, pero aquí si. No se rompe la armadura ni nada, ni siquiera se rompe la armadura. No se rompe la armadura, pero no, no se rompe la armadura. No se rompe la armadura. No se rompe la armadura. Como no llegue Goku ya Ahora es cuando dejan un tiempo para que llegue No, 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 no Hola Borja bienvenido Ya han muerto, ya han tachado Viciado, bienvenido Aquí estamos, luchando contra una paz que pena de borja la puerta de Arantxa hola Arantxa bienvenida hola hola vamos Goku ve los del chá tienes que llamar a Goku para que venga o todo está dile a Marta que si está todo el día fuera de casa no se va a poner buena hombre está dentro de casa pero de otra casa habla con todos para averiguar cosas hay visiones secundarias? no vale vamos a averiguar cosas a ver que quieres averiguar de Krillin que? que me está bien aquí queda de frio hombre a mi lado no vas a estar mal hombre con la leche que tal? muy bien Arantxa me he resfriado pero bien o... 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 etc o... o... que no, que yo ya estoy bien Pero que yo ya estoy bien bueno bienvenido al club de originally desde el 2 de enero a Marta también. Bueno, Marta se le está pasando ahora. Yo me curé, pero he cogido otra vez con esta tormenta que tuvimos en Valencia de lunes a miércoles, pues ahí me volvió a pillar. Yo ya me he puesto buena de todas las formas. De salud, de todo. A tormenta, a tormentas Marta. Obviamente a tormentas Marta. Sí, claro. Ahora ha venido Marta a pegarme a la lancha. Es que esta mujer... Pero que yo ya estoy bien. No se puede con esta mujer. Ah, Wakata. Pink corazón. Pink corazón. Pasaron casi 3 horas, pero todavía no había señales de Goh-Fong Goku. Marta, han pasado 3 horas y Goku no ha venido. ¿Qué van a hacer? ¿Van a morir todos? ¿Te parece normal? No. O sea, van bajando a la zona cada uno, ya ves. Eso le he dicho que nos debemos de poner el acuerdo de cuando ponen lo malo. Porque si no, aquí... no importa. ¿Veste cada zona? No hay ninguna de mis secundarias. Puedo hablar con estos a ver qué me cuentan. ¿Qué? ¿Qué? ¿No es el camino de la serpiente? ¿No es el camino de la serpiente? Si el Gohan te vacía, tú te caes y vas a... Mira, vale. Espera, Goku, sí. ¿Qué pasa? ¿No me voy a esperar a la serpiente? ¿No me voy a esperar a la serpiente? Es que... el camino de la serpiente es muy largo la lancha. ¡Mira! ¡Ay, no puedo dispararle! ¡Mira! ¡Ay, no puedo dispararle! Y el cadáver de Yamcha nos... ¡Ah, mira! ¡Mira! 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 ¡Está bien muerto! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Corte el Yamcha! ¡Sí que está bien muerto! ¡Me encanta! Estoy pisando... ¡Mira! Estoy... no sé cómo... Y Chaos es que... Chaos ha sido como un chocapinca, así que no... Chaos, no hay Chaos... ¡Uy! ¡En Nappa! Ha dicho... Me desnudo y nos violo... A partir de esa saga es cuando cambian las muertes y esas agencias de todas las Krillin... Sí, completamente... Hombre, y Krillinaki ya había muerto una vez, ¿eh? Que murió cuando Goku era chiquitín... Tanto que odias que se mueran y revivan... No, si aquí... No... ¿qué es? No... No hay que tener un cajón en el gran rango... ¡Songoku! ¡Sí! ¡¿H... ¿Para eso?! ¡Eso! ¡Es un cajón muy dasculoso! Tu padre... Son Goku... ¿Kakaroto? ¿Dónde? ¿Hm? ¡Vegeta! ¿Esto es verdad? Qué bueno está Nappa, ¿eh? Mira, tú te lo follabas, yo me lo follaba, ¿eh? Yo no. Mira, mira, ¿tú has visto esos músculos? Se le marcan las venas y todo. Esos son los típicos que saben mover los pezones por adentro. Seguro. Y encima... Es calvo, tío, con bigote. Ese es el juego de Super Saiyan y lo único que le cambia de color amarillo es el bigote. Claro, los pezones de los pezones, claro. El bando es muy desculadito, ¿no? Po... ¡Vacana! S... ¡ realized! Me imagino a los Saiyans desfilándose a Cera todo el cuerpo. ¿No? ¡Piccolo, salve! ¡Ono! ¡Piccolo, salve! ¡Nos vemos todos los que voy a contactarme aquí! ¡Piccolo, salve! ¡Piccolo, salve! ¡Piccolo, salve! ¡Dragón Bolagro! ¡No se puede que te despegas! ¡No se puede que despegas! ¡Suspegas lo? ¿No se puede denme? ¡No se puede despegas por verlo! ¡No se puede! ¡No se puede despegarlo! Tento la boca el patenco Toma 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 Tento la boca el patenco Toma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Holmón! ¡Ah! ¡Ah, no cante! ¡Holmón, que ha venido de la gente! ¡Bajamos! ¡Gracias! Señor Popo A ver, este es de De letra japonesa El líder de la comunidad de los dioses Y ha desbloqueado Les voy Comunidad de los dioses En esta comunidad podes activar las habilidades de la comunidad Que afectan a los objetos que consigues en combate En esta comunidad si quieres obtener más orbes Y otros objetos en los combates Eh, esto mola para mirarme O sea, para llamarme de los besos Una pataca con fuerza a Son Gohan Pero Piccolo se interpone heroicamente Y muere Cuando toda esperanza parece perdida Llega Son Goku para solucionar las cosas Pues Piccolo Podría haber acabado con ellos perfectamente